Yo como palmero estoy a favor del TMT... ...estoy a favor del TMT porque como se ha demostrado... ...la colocación de un telescopio en las compras de nuestra isla... ...beneficia no solo al mundo científico... ...sino también al turismo y también a la divulgación científica... ...y se ha demostrado en estos años... ...que ha sido un beneficio también económico a nivel insular. ¡Gracias!